En este vídeo vamos a hacer, digamos, una introducción muy rápida al tema de la potencia, digamos, en corriente del karma. Las reglas matemáticas que vamos a utilizar para esto son extremadamente sencillas y se basa todo básicamente en un poco de trigonometría y el teorema de Pitágoras, concretamente. Nosotros en un vídeo anterior habíamos visto los fundamentos de la inductancia y habíamos visto que la inductancia es un componente de tipo reactivo. O sea, la inductancia, que la simbolizamos con la letra L, incluida ese ejemplo, es un elemento de tipo reactivo, que tiene la particularidad de que la corriente en este elemento, digamos, atrasa a la tensión. Yo, por ejemplo, lo voy a representar acá, con esta sinusoidal voy a representar, por ejemplo, la curva de voltaje, digamos, en la inductancia. O sea, esta onda que está acá representa el voltaje en la inductancia. Por lo tanto, como aquí yo tengo un ángulo de exactamente de 90 grados en este punto, yo voy a representar ahora la forma de otra de la corriente en este punto. O sea, aquí la corriente está atrasando a la inductancia en un ángulo de 90 grados. Este es el eje de tiempo. Quiere decir que esta curva que está acá corresponde a la corriente en la inductancia. En un condensador ocurre algo similar, pero lo contrario. No hay que olvidarse que la inductancia y la capacidad son elementos de circuito totalmente duales. Acá yo tengo la capacidad y en este caso, en el circuito capacitivo, vamos a hacer algunas gráficas similares, por ejemplo. Entonces acá podríamos poner, por ejemplo, en este caso, el voltaje en el condensador. Obviamente que los dibujos no son nada perfectos, pero creo que la idea se entiende igual. Aquí tenemos el eje de tiempo y esto que está acá en este caso representa, por ejemplo, el voltaje en el condensador y, en este caso, la corriente en el condensador estaría adelantada a la tensión en un ángulo de 90 grados. Esto se entiende que pasa únicamente cuando le estamos aplicando señales de corriente en el terreno sinusoidales. En ningún otro caso el comportamiento es igual. O sea, tiene cosas, digamos, parecidas, algún efecto parecido, pero no es lo que estamos hablando en este momento. O sea, que esto viene siendo el comportamiento, la incustancia y la capacidad, digamos, en corriente de 90 grados. ¿Ven? Acá en esta gráfica, por lo tanto, se aprecia que esto viene siendo la corriente en el condensador y, por lo tanto, está adelantada en el tiempo un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque cuando empieza el borde de bajada, el punto de caída, por ejemplo, de la tensión en el condensador, aquí ya comenzó y cuando esto recién comienza a caer, aquí ya llegó a ser el va a empezar la alternación negativa. Acá en este caso ocurre exactamente lo contrario. La capacidad en este caso se mide en parámetros. La oposición que presenta, digamos, una inductancia, el paso de la corriente alterna, se llama reactancia inductiva. XL significa reactancia inductiva. La reactancia inductiva se va a medir en ohmios, igual que si fuera una resistencia, la vamos a simbolizar con la misma letra omega mayúscula. Y la reactancia inductiva, XL, esto va a ser igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Como se puede apreciar en este caso, en la inductancia, la corriente, perdón, la reactancia inductiva, XL, es directamente proporcional a la frecuencia, es directamente proporcional a la frecuencia y también directamente proporcional a la inductancia. XL en función de L, esto también viene siendo una línea recta. Es directamente proporcional tanto a la frecuencia como a la inductancia, lo que se nota directamente en el producto que aparece ahí. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, digamos, cómo es la oposición que presenta la capacidad al paso de la corriente alterna. En ese caso se llama reactancia capacitiva, se representa por la letra Xc, perdón, Xc, y esta rectancia capacitiva también se va a añadir en ómnios. Rectancia capacitiva se va a añadir en ómnios, igual que la rectancia inductiva. Y en este caso la fórmula para Xc es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad. ¿Está? En este caso, esto es inversamente proporcional a la rectancia en función de la frecuencia. Si yo represento Xc en función de la frecuencia, esto tiene una curva invertida así. Y lo mismo pasa con respecto a la capacidad. ¿Por qué? Porque están en el denominador. Sin embargo, se puede apreciar que el formato de la ecuación es similar. Acá yo tengo Xc en función de la capacidad. ¿Ve? Si aumenta la capacidad, la rectancia capacitiva disminuye. Acá también, si aumenta la frecuencia, la rectancia capacitiva disminuye. ¿Está? Son elementos de circuitos similares, o sea, son duales, como se les llama. O sea, tienen más o menos las mismas propiedades pero invertidas. O sea, cuando una magnitud aumenta, la rectancia disminuye y así sucesivamente. Estos elementos de tanto la rectancia como la capacidad aparecen, digamos, en los circuitos eléctricos de diversas maneras. El que más aparece es la rectancia inductiva. Eso se debe a que la mayoría, o por lo menos un buen porcentaje de los electrodomésticos que tenemos en la casa, son de tipo inductivo. Tal es el caso, por ejemplo, de los motores. La inmensa mayoría de los motores, salvo condiciones especiales de trabajo o con alguna compensación, son de tipo inductivo. El motor, por ejemplo, en algunos casos cuando está trabajando, digamos, en un régimen de carga bastante importante, el comportamiento en ese caso se parece un poco más, o sea, o se acerca un poquito más a lo resistivo por la potencia, digamos, que comienza a disipar. Pero de lo contrario, el comportamiento es más bien netamente de tipo inductivo. Eso que se debe, que bueno, en definitiva el motor está hecho en base a un bobinado y bueno, la resistencia presente en ese caso es la resistencia equivalente a la resistencia óptica del alambre del bobinado y después, digamos, a raíz del par que se genera el motor cuando está trabajando, a raíz de la fuerza que se genera el motor cuando está trabajando, cuando esa fuerza es intensa, eso se traduce en una especie de comportamiento de tipo resistivo. Pero entonces, muchos electrodomésticos en la casa cuentan con un motor y por lo tanto se transforman en electrodomésticos de tipo inductivo. Por ejemplo, una licuadora, es un elemento inductivo, una batidora, una procesadora, un ventilador de techo, un ventilador con unicorriente, un equipo de aire acondicionado que tiene otra cantidad de componentes, también, o sea, tiene una plaqueta electrónica de control, pero también tiene motores y por lo tanto son circuitos de tipo inductivo. En las casas también hay elementos que digamos que en su mayor parte son resistivos, como por ejemplo la resistencia de un calefón, la resistencia de una cocina eléctrica, la resistencia de una plancha, todos esos elementos son básicamente de tipo resistivos y poco y nada tienen casi de inductivos. Evidentemente que esos electrodomésticos no son tampoco 100% resistivos. ¿Por qué? Porque en cualquier conductor, simplemente en un conductor ya se genera inductancia a partir del cable. Entonces, bueno, si uno desprecia esos pequeños efectos inductivos a raíz de los cables, lo puede considerar 100% resistivo, de lo contrario no. Pero, digamos, orientándonos a lo que nos interesa a nosotros, podemos decir que el efecto inductivo que tienen esos electrodomésticos en la casa, empiezan a distorsionar, digamos, el funcionamiento de la instalación eléctrica. La primera, digamos, consecuencia que traen los elementos reactivos en una instalación de casa es el hecho del aumento de la corriente en los conductores de la instalación. Ese es uno de los grandes problemas que genera y que incluso eso perjudica también a las empresas de suministro de energía eléctrica. Las empresas de suministro de energía eléctrica, a raíz de la potencia reactiva, están obligadas a poner conductores para la alimentación mucho más gruesos de los que se pondrían si todos los elementos en una casa fueran de tipo resistivo. Eso se debe justamente a la aparición de la potencia reactiva y como hay un desfasaje entre la corriente y la tensión, el resultado es que son magnitudes vectoriales, que están desplazadas a 90 grados y por lo tanto la resultante siempre va a ser mayor que cualquiera de las dos fuerzas que componen el ángulo de 90 grados. Entonces, lamentablemente esto genera un incremento, digamos, en la corriente que pasa por los conductores de cualquier instalación y por lo tanto la empresa de suministro eléctrico está obligada a usar conductores más gruesos, a utilizar transformadores más grandes en la calle para las derivaciones y por lo tanto ellos, la solución que tienen es cobrar en muchos casos la energía reactiva debido a las consecuencias que ellos tienen. A nosotros tampoco nos beneficia en absoluto ese tema porque también en nuestra casa nos obliga también a utilizar en instalación eléctrica cables más gruesos de forma totalmente innecesaria y eso es un perjuicio también. Aunque, digamos, podríamos decir que en las casas de familia rara vez se ejecuta la corrección de factor de potencia. Normalmente en la corrección de factor de potencia se hacen grandes instalaciones, generalmente fábricas, hospitales, sanatorios, grandes mercados, supermercados, galerías, shopping, etc. Entonces en un lugar donde hay mucho consumo, mucha iluminación, ahí pasa a ser un factor muy importante en juego. Entonces, por lo tanto, no se deja nada libre al azar y se hace la corrección de factor de potencia. En las casas de familia normalmente no se hace porque los costos que tiene hacer la corrección de factor de potencia, más sumado el mantenimiento que puede llevar eso al cabo de los dos años que hay que revisar los condensadores, quizá cambiar algunos, todo eso, no lo hace demasiado rentable. Hay que estudiarlo caso a caso y en algún que otro caso puede valer la pena y en otro no. Eso va a depender de la casa, en particular del tamaño, la cantidad de habitantes, los electrodomésticos que tengan y el consumo de energía que tengan y eso es lo que determinará si vale la pena hacer o no la corrección del factor de potencia. Bueno, ahora continuando con este tema, digo, todas estas aclaraciones igual son importantes porque nos ubican, digamos, en el entorno en relación a esto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en una determinada instalación eléctrica. Vamos a ver qué es lo que ocurre en una instalación eléctrica y vamos a analizar antes de eso un circuito sustentivo, resistivo e inductivo para tener una idea, digamos, de lo que está ocurriendo. Vamos a suponer que yo tengo un circuito conectado a la red de alimentación de este tipo. Vamos a suponer primero un circuito capacitivo, acá sería nuestra red de alimentación, esta red de alimentación es de 230 volts, 50 hertz. Vamos a suponer que tenemos una resistencia acá de 50 volts y aquí vamos a suponer que tenemos una capacidad de 120 microfarades. 120 microfarades. Esta red, por lo tanto, es de 230 volts, 50 hertz. Entonces, acá lo que tenemos que calcular, en primer lugar, es el valor de la red de alimentación capacitiva que tenemos en este caso. Entonces, xc la podemos estar calculando de esta manera. Bien, perdón, xc sería igual a 2pi, perdón, 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi, o la frecuencia por la capacidad. Por lo tanto, esto sería igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia, que son 50 hertz, que son 50 hertz, por la capacidad en faradios, que vendría siendo 120 por 10 a la menos 6 faradios. Son 120 microfarades, por lo tanto, es igual a 120 por 10 a la menos 6. Vamos a ver qué da esto. Es igual a pi por 2 por 50 por 120 por 10 a la menos 6. 26,52 ohm. Esto es igual a 26,52 ohm. Esa es la red de alimentación capacitiva, digamos, que tiene el condensador funcionando a esa frecuencia, ¿no? 26,525 lo podemos poner para un poquito más de precisión tomando 3 cifras fuera con. Voy a regresar la cuenta, sería, y por 2 por 50 por 120 por 10 a la menos 6. Sí, 26,525. 26,525 ohm. Entonces, ese es el valor de la red de alimentación capacitiva. Yo acá voy a ir trazando, digamos, un esquema en el cual voy a representar, por ejemplo, acá, voy a ir representando esta cantidad. En este caso yo voy a representar aquí, por ejemplo, la resistencia en este hígado horizontal hacia la derecha, que sería una resistencia de 50 ohms. Y acá, hacia abajo, en este caso, porque la resistencia capacitiva, si uno lo mira desde el punto de vista de los números complejos, tx sería igual, en este caso, a menos j, 26,525 ohms. Entonces acá yo lo voy a calcular de esta manera, aproximadamente la mitad de la distancia, sería esta. O sea, más o menos sería por acá. Y este sería el valor. O sea, en una palabra, xc sería 26,525 ohms. Estuve tentado de poner con números complejos, pero como no es un tema que todavía está pendiente, lo vamos a dejar así nomás. Lo importante es que esto lo vamos a graficar de esta manera, y yo acá voy a determinar, en este caso, en este circuito, el valor de la impedancia que tiene el circuito. ¿Qué es la impedancia para empezar? La impedancia es la oposición combinada que tiene un circuito eléctrico. Eso incluye todos los elementos reactivos más los resistivos. O sea, una palabra, la impedancia, en este caso, va a tener, digamos, una parte que va a ser resistiva y la otra que va a ser de tipo, una que va a ser resistiva y la otra de tipo reactiva. En este caso, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado más xc al cuadrado. ¿Por qué calculado de esta manera? Porque esto forma acá un triángulo equilátero, de esta manera, en el cual la diagonal de ese triángulo equilátero es lo que nosotros le estamos llamando la impedancia z. Esa impedancia z, por lo tanto, la vamos a calcular con esta forma que está ahí. Acá nosotros después nos va a empezar también a calcular este ángulo, este ángulo que se va a llamar, vamos a llamarle aquí, este ángulo. Acá, en este caso, uno de los lados, digamos, de este triángulo, vendría haciendo todo el valor que tiene xc, que sería esta equilibrado acá. Este otro sería r, que son 51, y la impedancia que es lo que vamos a generar de esa manera. Entonces, por lo tanto, con el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos bien que, digamos, la hipotenusa que viene siendo esto, la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, en una palabra, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, en una palabra, z al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a r al cuadrado más xc al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, de acá pasamos al paso anterior. En este caso, vamos a calcular la impedancia z, acá, y esto es igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 26,525 al cuadrado. Vamos a ver cuánto de eso sacan este. 50 al cuadrado más 26,525 al cuadrado. Esto es igual a 3,203. Ahora esto, así que saco la raíz cuadrada. Esto me da 56,6. 56,6o. O sea que esta impedancia sería igual a 56,6o. ¿Ya? La reactancia xc acá sería el mismo valor, 26,525. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos ya calculados los tres elementos, este, resistencia, reactancia y la impedancia que la oposición total que presentan los dos componentes al paso de la corriente carga. Estas cantidades, ya digo, se ponen en un ángulo de 90 grados así en un eje, como están en este caso, justamente debido a que en la resistencia no hay desfasaje ninguno entre la corriente y la tensión, sí lo hay en la reactancia capacitiva. En la reactancia capacitiva la corriente adelanta la tensión y por lo tanto eso nos obliga a poner la oposición que presenta como si fuera, digamos, un valor negativo en este caso. Ahora nosotros podemos calcular la corriente total en el circuito porque es así, es la misma para todos los componentes, la corriente y será en este caso igual a, es igual a el voltaje aplicado sobre la integrancia z. Y esto sería igual a 230V dividido 56,6o. Y esto nos da 4,063A. 4,063A. Esa corriente es la misma para los dos componentes del circuito y por lo tanto es, en cualquier caso, es la misma sobre ellos. Ahora nosotros sabiendo, digamos, el valor de esa corriente, lo que nosotros podemos hacer es determinar los voltajes individuales en la resistencia y en la capacidad y después hacer la suma geométrica de los dos y corroborar que esa suma da 230V. Ahora nosotros vamos a trazar, digamos, un diagrama de tensiones y corrientes. Entonces, aquel esquema que está allá, parcialmente lo voy a eliminar ahora y no sin antes notar, digamos, una pequeña cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo, digamos, quisiera averiguar, digamos, este ángulo, cuánto es, tengo varias formas de averiguarlo. Una de ellas, primero, es calcular, por ejemplo, el coseno de ese ángulo phi. El coseno de ese ángulo phi, esto va a ser igual a esta tetra asyacente sobre la hipotenusa. O sea que, en definitiva, el coseno de ese ángulo va a ser igual a R sobre Z. Y por lo tanto, esto sería igual a 50 dividido 56,6 ohm. Una vez obtenido el coseno del ángulo, puedo obtener el ángulo apropiado de hecho. Así que tengo coseno de 50 dividido 56,6 ohm. Esto es igual a 0,88. 0,88. Y esto no tiene unidad ninguna. 0,883 podemos mejorar con un poquito de mayor precisión. 50 dividido 56,6 da 0,883. Ahora que sabemos cuánto es el coseno de ese ángulo, con la calculadora podemos, con la función que es el arco coseno, ¿ah? En la calculadora aparece marcada como, este, coseno de la menos uno. En las calculadoras aparece marcada así, coseno de la menos uno. O sea, hay que utilizar la función GIF y después esa tecla. Esto sería igual a, vamos a ver, algo coseno, 27,94 grados. 27,94 grados. Esto significa que este ángulo que está acá es de 27,94 grados. ¿Está? O sea, hay más cifras decimales que no las voy a tomar, quizás vamos a tomar una más. Vamos a tomar una tercera. Entonces sería 6 aproximadamente grados. ¿Está? Ese es el ángulo en el circuito. El ángulo del cual estamos hablando. Ahora veremos por qué es importante eso que está ahí. Ahora vamos a hacer, digamos, un pequeño diagrama acá, en el cual vamos a poner, por ejemplo, la tensión de la línea como tensión de referencia. Esto sería igual a 230 volt con un ángulo de 0 grados. Eso lo marcamos así. Eso corresponde con la notación polar de los números complejos, pero es fácil interpretarlo. Este es el valor de la tensión y ese es el ángulo. En este caso estamos tomando como referencia, digamos, la tensión de la línea y le damos un ángulo de 0 grados. Nosotros sabemos que en un círculo, el ángulo 0 es el que está en esta dirección horizontal. Ese es el ángulo 0. Después, a medida que vamos avanzando para este lado, tenemos distintos ángulos. O sea, 90, 180, 270 y después 360 que sería el ángulo 0. El ángulo 0 está representado por un vector horizontal hacia lado derecho. Por eso acá vamos a representar la tensión así, con un vector de esa misma manera. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, cuánto sería el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia, esto va a ser igual a la corriente I por la resistencia R. Esto es igual a 4,063 amperes por 50 ohms. Así ahora, ¿qué pasa con esto? La corriente está en fase con la tensión. Nosotros sabemos una cosa. En este circuito, es un circuito capacitivo. Nosotros habíamos dicho antes que la corriente en un condensador adelanta en un ángulo de 90 grados. En una resistencia no hay desfasaje entre la corriente y la tensión. Como este circuito es un circuito combinado, va a haber un cierto adelanto de la corriente con respecto a la tensión, pero no va a ser de 90 grados exactamente por la presencia de la resistencia. Incluso en la resistencia, la oposición es mayor que la resistencia capacitiva. O sea, es mayor la magnitud de la resistencia que la resistencia capacitiva. Por lo tanto, eso aleja el ángulo de los 90 grados. Justamente el ángulo en el cual la corriente adelanta a la tensión es este que está acá, 27,24 grados. Por lo tanto, yo puedo marcar en este caso el voltaje en la resistencia de esta manera. De un vector similar, a ver, vamos a tratar de recogerlo lo mejor posible, de un vector similar en tamaño a este otro, con este desfasaje. Es un poquito más chico porque es un 203 volt. Capaz un poquito más arriba todavía. Más o menos por acá. Esto que está acá sería, por lo tanto, el voltaje en la resistencia. Y esto es igual a 203,15 volt con un ángulo justamente de 27,24 grados. Eso significa que el voltaje en la resistencia, por estar en fase con la corriente, está adelantando a la tensión de la línea en ese ángulo. O sea, 27,24 grados. En este mismo eje, voy a cambiar esto de lugar, simplemente lo voy a escribir acá en este costado. Acá yo tengo que el voltaje en la resistencia, el voltaje en nuestro vector de cualquier largo, la intensidad de corriente I. La intensidad de corriente I es igual a 4,063 amperes. ¿Por qué cualquier largo? Porque es la única medida de ese tipo, es la única intensidad que estamos calculando en el circuito. Las que sí tienen de acuerdo a la proporción son estas otras en el tamaño, porque estamos hablando de voltaje también. Entonces se ve que acá el voltaje en la resistencia, lo dibujamos un poquito más corto que el voltaje de la línea, 203,15 volt. Acá se nota claramente que la corriente está adelantando la tensión en un ángulo de 27,24 grados. Y el voltaje en la resistencia, como no hay disfasaje entre la corriente y la tensión, tiene exactamente el mismo ángulo. Por último podemos calcular el voltaje en XC, o sea el voltaje en el condensador, y esto va a ser igual a la corriente I por XC. En este caso sería igual a 4,063 amperes por, en este caso tenemos 26,525 ohms. A ver cuánto nos da es. 4,063 por 26,525. 107,77. 107,77 volts. Entonces este vector es más chico, porque justamente la presencia de la resistencia es bastante menos que la resistencia. Y este vector está en esta división, está a 90 grados, es más corto, pero está a 90 grados en relación al voltaje en la resistencia. En total acá tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque la resistencia está en fase con la corriente, mientras que el voltaje en el condensador, PC, sabemos que atrasa en relación a la corriente. O sea, en un condensador como en la corriente está adelantada la tensión, y lo mismo decir que el voltaje en el condensador está atrasado por respecto a la corriente. Por lo tanto, si yo quiero saber de este ángulo cuánto sería, digamos, este ángulo vamos a llamarle ángulo alfa, vamos a llamarle alfa sería igual, por lo tanto, a 90 grados menos los 27,94 grados. Para ponerlo alfa sería igual, por lo tanto, a 90 grados menos los 27,94 grados. Quiere decir que este ángulo, contándolo desde acá, contándolo desde este eje, acá, este ángulo sería menos 62,06 grados. O sea, estos dos, el voltaje en el condensador y el voltaje en la resistencia, están 90 grados desplazados. A la vez, el voltaje en el condensador tiene un atraso por respecto a la tensión de la línea de 62,06 grados. Ahora, por último, si yo quiero calcular el voltaje de la línea en función de estos otros dos, yo tengo que el voltaje B está en la tensión B de la línea. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada del voltaje en la resistencia al cuadrado más el voltaje en el condensador al cuadrado. ¿Por qué lo tenemos que hacer de esta manera? Porque justamente, como estas magnitudes son vectores y están desplazados en 90 grados uno con respecto al otro, es el mismo caso de cuando calculamos la impedancia en este mismo circuito. Por lo tanto, el voltaje B es igual a la raíz cuadrada, en este caso, de 203,15 al cuadrado más 107,77 al cuadrado. Todo eso tiene que dar 230 y lo voy a confirmar por esa silencia. 203,15 al cuadrado más 107,77 al cuadrado. Y esto le hacemos la raíz cuadrada, tenemos 229,96, o sea, en una palabra de 230. En este caso, aunque percibimos de los números complejos, pudimos resolver todo el ejercicio y calcular todas las magnitudes involucradas. El próximo ejercicio que vamos a hacer es similar a este con una inductancia. Y después ya vamos a entrar a ver el tema exactamente de potencia en corriente de tanto. Pero con una introducción a este ejercicio resultó bastante interesante. Será entonces hasta el próximo video.